El Chupa Flor El Chupa Flor El Chupa Flor El Chupa Flor A mi me gusta besar tu boca Ven dulce amor, ven junto a mi Dame un besito que todo ni me toca Dicen que tu eres así Porque tu tienes mucha plata y oro Ven dulce amor, ven junto a mi Dame un besito, mira que te adoro Cuando yo mi mano te de Enseguida te llevo a Mazatlán Ay que cuando yo mi mano te de Enseguida te llevo a Mazatlán O mas lejos chiquita, mas lejos Toño, me llevo mi chiquita Toño Mejor no El Chupa Flor, Chupa la Flor A mi me gusta besar tu boca Ven dulce amor, ven junto a mi Dame un besito que solo a mi me toca Dicen que tu eres así Porque tu tienes mucha plata y oro Ven dulce amor, ven junto a mi Dame un besito, mira que te adoro Cuando yo mi mano te de Enseguida te llevo a Mazatlán Ay que cuando yo mi mano te de Enseguida te llevo a Mazatlán Aunque sea caminando pero me la llevo Me la llevo a Mazatlán Ay que cuando yo mi mano te de Y yo mi mano te de Enseguida te llevo a Mazatlán ¡Gracias!